Ok, medio spell shield Este vato se muere Este vato se muere Sobres ¿Qué onda raza? Aquí el Melek, hoy vamos a jugar Trinda top, pero con algo raro Especial, entre comillas, estoy jugando En hierro carnal, bueno estoy jugando en bronce A ver que sale Sobres, mire le vamos a pegar aquí a este vato Le vamos a romper su madre Porque me la pela Sobres, bueno Tengo esta cuentilla que es bronce Que mi plan es subirla haciendo O sea, en teoría Yo solo juego un champion wey, o sea solo juego Trinda Y este juego si lo veo un poquito desbalanceado Pero Normalmente lo voy a subir esta cuenta jugando Pigs así, raros, trolls o lo que sea Entonces quiero que ustedes me digan Que les gusta, ok No me lleves aquí, yo apesto Bueno ni pedo, sobres, vamos a seguir Vamos a ayudar a mi compel Warwick, hey Warwick, ¿por qué Caiteas el bujo, men? Bueno, está bien, no quieres leash, sobres, ya me voy Uy, este vato está una de vida, me lo voy a fumar Ok, qué pedo que pasó Ok, parece, estamos bien Le pego aquí, pum Sobres, ya me voy Al rato Oh, este minion Pobres Vaqueo, me compro una espada Me compro uno de estos Y sobres que voy Sobres que voy Mira nomás Mira cómo está esto Te voy a explicar Cómo está la acción Aquí la neta Por lo que he visto En otros videos de gente Wey, mira esto Wey Qué pedo Ok Supongo que La ni es muy buena No tiene nada que ver con que No se ha matado Pero bueno No importa Así la dejamos Aquí el chile Nada de frisear Nada de Puro putazo Wey Pinche frisear Es para imbéciles Hey, perdí un minion ahí Bueno, nada de farmear bien Como un ser humano Ok Ok, ok Nada de sus men Uy, el rompe patas Bueno Sobres Mira, puro putazo Wey Pinche nocturne level 2 Contra Warwick level 4 Wey Ocupo que le apuntes Wey Ocupo que le apuntes Wey Mira Pinche nocturne level 2 Wey Ya es level 3 Wey, ya subió Pero ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Apuestas? Q No mames No se curó Wey Pudo flashear hacia la Annie Pero no lo hizo El vato es un temerario Es una persona Que no le tiene miedo Al combate Ok Morgana Aimbot Está hackeando Tres scripts Ok Annie tiró la Q Al spell shield Del nocturne Ni pedo Wey Pobres Boom Boom Ah, lo perdoné ¿Qué dijiste? Quise farmearme la wey Brother Te perdoné muchísimo tiempo Man Ahora me voy Al rato Ha vuelto Se acabó Ay, soy malísimo Wey Si A la bestia Wey Ya duermo Me cabrón Estoy horrible ¿Va a ir a Heraldo Este vato? ¿Se va a ir a Heraldo? Oye, pero ¿Tú sabrás jugar un montón o qué? ¿Quién gana, wey? Un Trinda Ok Me salgo Porque sé jugar Le doy visión Porque Soy el amigo De los niños No, hombre Ya te morites Carnal Ay Wey Perdónenme Llevo 45 minutos Que me desperté Al chile Mis Mis manitas Están Están como que Apenas entumidas Ahí Ok Creo que se muere Tío Oh my god, wey Me siento incansadote Cabrón Tengo sueño Tengo sueño Y me acabo de levantar Es para mí Ey, este vato No me ha visto ¿O qué? ¿Lo fumo? ¿Me lo fumo? ¿Me fumo a la botley? Ok Drop the beat Ok Uno muerto ahí Arribita Ok El Veigar lo salvó Porque es el jefe Al chile No me dejó matarlo El Veigar Huevón Ok Bueno Al parecer Aquí también Corren un chingo Discúlpame ¿Vo a hostear o no? Huey Tiene 7000 piñas Este cabrón Voy a entrar por la puerta trasera Como un campeón El Nasu está sacando todas las placas Porque sabe jugar Te pedo pinche Y ahí se te voy a fumar Te cargó el payaso viejón Ya llegó tu papá ¡Pum! 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 Ok Ahí es el jale Ya no es farmear No ir a líneas Solo ir a matar gente Ahí voy pa' bot Jefe Mira ese vato Está a un golpe Cabrón ¡Uy! Y ese pinche Le hizo el ¡Uy! ¡Se muere el Warwick! ¡Se muere el Warwick! Jeje Falleció ese cabrón Ani mató Aquí Ah Ah Ok Se me fue a fecal a Ani Fíjate wey Que si empiezo a comprender Que por qué a la gente Se le hace complicado Subir wey Imagínate que eres Este Heimer wey O esta Morgana Que está en promo wey Y quiere subir Y se le va a fecal a su Su pinche Ani cabrón No mames Y el Nasus ¿Aguanta un putero? ¿Sabe jugar? ¿Qué pedo wey? ¿Por qué flasheas? A ver Vamos por acá pues Yo te voy a Yo te voy a chasear Para toda tu vida Garnal Ah ok Me lo voy a mi Aquí A mi me lo voy a O sea Puedo lo voy a dar al wey Pero como que dijo No me cae más mal el Trindas ¿Sabes? Ese vato lo odio Con todo mi ser Yo les voy a dar Esa alegría wey Yo los voy a hacer Sentir mejor wey Este vato tiene Ferro wey Pero no lo propio Ok Ok Te gusteo pay Te gusteo Y me voy Y adiós ¿A poco si? ¿A poco si la cuaja ya? Está bien tanque este cabrón ¿Eh? Bien tanquesote que está wey A ver ¿Le esquivo? Ay cabrón es el jefe Aquí me muero eh Pero no sin antes llevarme a este compadre ¡Pum! Pro pedo ¿Y el jungla de ellos wey? Ok Aquí está Sobres Necesito lifesteal eh Haz lo que ando viendo Porque eso No curarme nada O sea Aquí por ejemplo Ya no Ya wey Me tengo que vaquear wey Sobres Vamos aquí Vamos aquí Pa El trueno Uy Nice Nocturne 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 Bueno No importa Ya 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 sé que quiere ser el dragón Tranquilo man A ver ¿Qué pedo? Flashea porque sabe jugar El rompe patas 100 mil Me salgo porque sé jugar Me lo fumo porque sé jugar Es que los champions wey O sea como que hay champions Que predominan un chingo en bronce ¿no? O sea el Warwick por ejemplo wey El Veigar ese champion se ve que es bien cagapalos wey Porque no O sea sus cárceles ese pedo al chile Hasta a mi me da hueva Imagínate wey a la raza que es hijo de aquí De que Con constancia Se puede decir de alguna manera ¿Me entiendes? ¿O no? Aquí quiero fumarme a todos wey Pero me va a caer la doble de el nasus Y el chile me voy a evitar Hey que pedo Entro por aquí Están chaseando mi deonger Ok Medio spell chill Este bato se muere Este bato se muere Pobre No Bueno gente espero les haya gustado este video Yo soy Melek Y cualquier recomendación Aquí en los comentarios ya se la saben Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.